Dos cubanos escapan de Cuba en ala delta hasta llegar a Estados Unidos. Comenzamos con el vídeo. Y es que dos cubanos fueron detenidos este sábado en el aeropuerto internacional de Cayo Hueso, sur de Florida, a donde llegaron a bordo de un ala delta con motor, según han confirmado fuentes policiales. Por su parte, Adam Linhart, portavoz de la oficina del Alguacil del condado de Monroe, dijo que los dos ciudadanos cubanos de los que dijo no tener información fueron entregados a la patrulla fronteriza. La llegada de estos se produjo sobre las 10 y media hora local, y aparentemente los cubanos no habían sufrido heridas durante su vuelo. La patrulla fronteriza se limitó a informar en sus redes de la detención de los dos migrantes sin dar detalles y agradecer la colaboración de la oficina del Alguacil de Monroe. La turística isla de Cayo Hueso está situada a un centenar de millas, unos 160 kilómetros de Cuba, y es como el resto de los Cayos de Florida, una zona en la que desembarcan las rudimentales embarcaciones en las que estos migrantes dejan Cuba. Una vez expuestos los hechos, os invito a que dejéis en la cajita de comentarios vuestra opinión al respecto. Hasta aquí el vídeo, no olviden dar like, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las publicaciones del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, gente.